Para todos los presentes que acompañan ¿Estáble allá? ¿Qué es lo que se están perdiendo? Me gustó Y se viste el regalo El sentimiento te impulso El estado de Chihuahua Y vienen llegando los invitados Mira nomás Los marines para ustedes Para que se la sigan pasando Que sigan conviviendo Romando Que viene llegando Hoy que Se está filmando esta bonita Fiesta de cumpleaños Seguimos avanzando con más música Con más temas Aquí nos encontramos en Chumbítero Chumbítero, Michoacán Hay saludos para todos los que Ya se están conectando en vivo Página Chiroa Informando Desde Chumbítero Chumbítero, Michoacán Coméntenos todos De donde nos miran ¿Qué dicen? Buenas tardes ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes Ahora nos tocó aquí por Chumbítero Con la familia Beltrán 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 Eso Beltrán Morales Beltrán Morales Así es con doña Inés Hay saludos para toda su familia De doña Inés Hombre Por acá Por este lado anda Mira Estamos con los muchachos de René y sus teclados Mágicos René y sus teclados Mágicos Del huizachal Michoacán Aquí este acompañando A la familia de doña Inés Vamos a buscar la festejada Por acá por este lado Por acá por este lado Está mirando Ahí acompáñenos En esta Transición en vivo Saludos para todos los presentes Gracias a todos Gracias a todos Para la señora Inés Beltrán Morales Está cumpliendo un año más de vida Hoy 20 de abril Vamos a necesitarla A cargo de todos De cada uno De sus familiares Y gracias por darnos La oportunidad de estar Conviviendo un rato Aquí con ustedes Seguimos adelante compadre Saludos Gracias a Liz Valdés Que nos está comentando Saludos a Daniela Saludos Saludos a Ophelia Renitería A ver doña Inés ¿Dónde estará por ahí Doña Inés A ver A ver ¿Dónde andará Doña Inés? Vamos a buscarla Doña Inés ¿Dónde está doña Inés? Anda por allá En la cocina ¿Por dónde entra La cocina? ¿Por aquí? Por allá ¿Por el otro lado? A ver Acompáñenos Ahí coméntenos Los que ya están conectados Coméntenos Cómo se mira el video Muchachos Desde Chumbítaro En el municipio De San Lucas Michoacán México Es a cargo de René Inspectorado Claro que sí compadre Segundo adelante Más saludos Por ahí anda la festejada Miren Es una de las señoras Que cocinan Todo el tiempo Se pasan a cocinar ¿Qué dice doña Inés? ¿Cómo está? Aquí estamos Ahí deja eso Para los que le ayudan Hombre Usted disfrute De su día ¿Verdad? Sí doña Inés Felicidades Gracias Muchísimas felicidades Hay saludos Para toda su familia Que la está mirando Hombre Sí ya Estamos en vivo Doña Inés ¿Cómo vea doña Inés? Gracias a todos Sí Que me están haciendo eso Porque sus manos Venían bien Sí Sí Más les dije Más Dice Más Dice Que te vas Que le voy a ¿Qué? Que sé Y yo no Dice Yo no Dice Yo si no Yo quiero Una bullita Un ruidito Ok Que la rosita Fue la que Dice Su hermano Ajá Y ya Dice Con él Le doy las gracias A toda su familia ¿Va? Toda Con Efto En el de Eso doña Inés Está llegando Más familia Amigos Amigas A acompañarla Vamos a A seguir aquí Con su permiso Compartiendo el video Con toda su familia Doña Inés Ahí está la festejada Mira muchachos Qué bonito doña Inés Muy bien Qué bueno doña Inés Felicidades Amigos mira Pues acá estamos Por acá Por Por Chumbitaro Chumbitaro Michoacán Ahí por favor Ahí este Los que están mirando Pues coméntenos A ver cómo Cómo se mira El video Debido a que Bueno Son sonos un poco bajas Y la señal A veces no nos favorece Esperemos Y esta vez Aquí vamos a transmitirles en vivo un buen rato Parte de la tarde Parte de la noche Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Gracias a todos los que nos están saludando Liz Valdés Saludos a Erika de Morales Ahorita le comento Se ve bien dice Yermina Gracias Yermina Ofelia Saludos Erika Morales Le mando saludos Erika Le mando saludos Doña Rosa También Rosa dice Salúdame la de parte de Rosa No sé qué rosa será Pero Saludos Teclado Desde Luisachal Le está llegando muchos saludos Ahorita sí compadre Seguimos adelante Manda un saludos Para todos los presentes Ahorita la mía Es Rosalina A lo mejor Ahorita Coméntenos Los apellidos de las personas Que están mandándole saludos A doña Inés ¿Verdad? Ajá De quién son De quién son hijas Rubí Mi hija Ándale Saludos para Rubí Felipe Felipe ¿Dónde están ellos? ¿En qué parte? ¿Dónde? En Lloria En Lloria Ahí por Atlanta Órale Saludos para ahí Te manda saludos Celia Tu hermanita Celia Que está allá Con el famoso borrego Allá por Matamoros Por aquel lado Mi hermana Esa Aquí tenemos Felipe Rubí Alfredo Nadielli Y Lidia Rosa linda Ajá Muy bien Doña Inés Todos A todos Nietos Yernos Mueras Amigas Amigos Muy bien Muy bien Mándale Mándale pues Doña Inés Gracias a todos Los saludos Muchachos Ahí pueden mandarles Los saludos A Doña Inés Saludos Roberto Amigos Saludos Elba Salgado Saludos ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo están? Andamos Más de 600 personas Mirándonos En vivo Este sonido Está para servirles ¿Verdad? Gracias A todos Dígales ¿Cómo se llama Nuevamente El pequeño grupito? Se llama René Y sus teclados Mágicos René Y sus teclados Mágicos ¿De dónde? Y de Número es 767 108 3351 Y estamos A su ordenes Muy bien Ahí está El buen amigo René Ofreciendo sus servicios Para lo que se les ofrezca Aquí con los muchachos Y pues Una música muy bonita Humildemente Pero Muy bonita música Ahí estamos Ya 750 En vivo Gracias Saludos a todos Aquí vamos a estar Muchachos Está corriendo Bastante aire Pero Como quiera Aquí le vamos a seguir Hasta Que nos deis Dios chancita De Darles Compartirles Este video Ustedes Etiquetenle Este video A todos Los de Chumbítaro La capital De la jícama Chumbítaro Michoacán En el municipio De San Lucas Ya hay Familias Ya hay niños Acompañando A doña Inés Pues aquí como ven Ya va llegando Los muchachos De la banda Ya también listos Ya para Pues este Presentarles Su Su música La banda brava De De mi rancho Aquí viene Mi buena amiga Lavero Ya trae Su regalito Mira lavero Originales De Chumbítaro Lavero Bienvenida Termina aquel romance Tan vivido Te dejo con Ticante Palomita No quieres Ser culpable Ni un fracaso Que al fin Y al cabo Ya No me Necesita Que rosas Tu camino No está No está Ni un fracaso En cambio Yo me pierdo En el ocaso Estoy a punto Ya Te amando La ropa No vuelvas A decirme Que me quieres Y digas Que por pecho Te desgarras Acepta Cada cosa Como viene Y ponle Un pollo Negro A mi guitarra Porque ya Cuando Vimos Tan felices Nos dio Las más Bonitas Emociones Solo Ella Comprendió Lo que Se dice Y De ella Yo Compose Mis Canciones Saludos A la tía Licha De parte De Rigo Olivares ¿Quién es Licha? ¿Quién es Licha? Licha 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 ¿Quién es Licha? ¿Quién es Licha? ¿Quién es Licha? ¿Quién es Licha? Acepta Cada cosa Como viene Y ponle Un mollonero A mi guitarra Porque ya Cuando fuimos Tan felices No dio A las más Bonitas Emociones Cuando Ella Comprendió Lo que Le quise Y en ella Yo Puse Mis Anciones Saludos A la tía Eva Dice Andrés Tomate algo ¿Quién es Eva? ¿Allá o aquí? ¿Qué es? A la festecada Inés Beltrán De parte de ¿Quién le mandó A Eva Saludos Saludos Allá para la bonita Gente Que está Disfrutando De los sagrados Alimentos Hoy en esta Fiesta En honor A la festejada Inés Que hoy está De mantener Saludos Bueno Gracias a todos Los que están Mandando saludos Disculpen Se me pasan Se me dan pase y pase Ya me brincaron Varios Saludos desde Houston Saludos El borrego Amigos Saludos Saludos desde Ah si Dile que le manda Saludar Su cuñado A Celia Y al borreguito Órale Que vengan a la fiesta Que se vengan a la fiesta El borreguito Ya de Matamor Ándale Rigo Olivares Ahorita yo les digo Claro que si Algunos comentarios Que se me pase Amigos Por favor Vuelvanlo a repetir Para que Este No se me brinque A ver Le manda saludos El nieto Rigo Olivares Felicidades Saludos A la señora Inés De Morales Que viniera ¿Verdad? Que viniera 20 de abril Amigos Adelante Le mandamos saludos A todos los presentes Me acompañan Hoy En esta bonita tarde ¿Ya para que? Que vengan ahorita Verdad que estaba vivo usted Diga a mi suegra Que vinieron Nos dice Y no quiso Yo iba a estar más contenta Que vieron Estaba aquí ¿De dónde viene El río ¿De dónde va a venir? Están allí En Florida Pero ahorita Están en Texas Saludos a mi tía Inés Dice Le deseo lo mejor Hoy En su cumpleaños De parte de Leandra López La hija de Hermana de Mago Aquí estaba su hermana Hace ratito Bueno pues felicidades Doña Inés Ahí le vamos a pasar Poco a poco Los saludos Saludos a la señora Rosa No a la señora De parte de Rosa Pero que Rosa Que Rosa es Que apellido De donde es Rosa Hay muchas rosas Por favor Por favor Comenten los apellidos Para que la señora Este Es un favorzote Que les pido Para que me faciliten A mi Darles el saludo Saludos Desde Ocotlán Jalisco Gracias Felicidades Dice gracias Saludos a Marisela También saludos A la señora Inés Un fuerte abrazo Desde Texas Marisela Virgen Rubio Claro que sí compadre Seguimos adelante Mando una bonita convida Para todos los presentes Que nos acompañan En este canal Seguimos adelante compadre Vamos A la del vestido rosa Ok Pero como se llama La señora del vestido rosa De parte de quien Oye mami Dame pelea con Rocío Porque Rocío Peló mi perrito Un perrito Pelotito muy bonito Que yo no quiero Como si fuera mi hijo Yo lo miraba Lo acariciaba Yo lo besaba También lo peinaba Oye Rocío ¿Qué es lo que te pasó? Sabes que te quiero Con todo mi corazón Dime Rocío Dime por favor Yo te estoy pidiendo Una explicación Porque Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo borrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo borrezco peludo Se ve muy feo peludo Pelado, peludo Pirrim, pin, pudo Pelado, peludo Pirrim, pin, pudo Pelado, peludo Perrin, pim, pudo, helado, peludo, perrin, pim, pudo Mira, ven ¿Quién es este? ¿Quién es Nabor? Dice el jefe que vayas a la casa de tu hermana ahorita, por favor Este, el jefe Maldonado dice Dígale que venga a la casa de su hermana Aurelia Por favor, dice Ahorita luego se va a poner ocupado Aurelia Aurelia Ya le comenté Para que firme algo así Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo Ya no aborrezco peludo Se ve y veo peludo Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo Ya no aborrezco peludo Se ve y veo peludo Peludo, 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 perrin, pim, pudo Helado, peludo, perrin, pim, pudo Helado, peludo, perrin, pim, pudo Helado, peludo, perrin, pim, pudo Mismo y sabor René y su teclado Oye mamita me peleas con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito es muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo miraba y lo acariciaba Yo lo vestaba, también lo peinaba Oye Rocío que bueno que te pasó La vez que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Que te estoy pidiendo una explicación Porque Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no guardesco peludo Leve un pipeo peludo Pelado peludo perrimpe impudo Pelado peludo perrimpe impudo Pelado peludo perrimpe impudo Pelado peludo perrimpe impudo ¿Te trabó? ¿Te trabó? ¿Ah? ¿Ya que se bombaron el cable ahí? Oye mamita, me peleé con Rocío Porque Rocío peló a mi perrito Un perrito que me gustó muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba, también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué ves lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Que te estoy pidiendo por explicación Porque ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Se acabó Larguen los saludos a APRA la festejada Para todas las personitas que la acompañaron a bailar APRA la señora Inés Beltrán Morales Está de fiesta, está poniendo un año más de vida Hoy, 20 de abril Claro que sí, compadre Seguimos adelante Saludos para toda la familia Beltrán Morales Se me quiso cortar un poquito, pero ya estamos Claro que sí, compadre Seguimos adelante Se nos trabó un poco el sistema, pero ahí estamos ¿Me acuerdan para allá? María, ¿qué estás aquí? Saludos a los días Disfrutando de sus sagrados alimentos Para todos los presentes Esta bonita tarde A para el amigo Chiro Ha informado Los colegas de la banda Nos acompañan Adelante compadre Con estos bonitos temas A ritmo de cumbia Rimo y sabor Sigue en vivo Pero no Que gusto Quítate el zapato Que te lo quiero ver Quítate el zapato Que te lo quiero ver Qué bonito Vuelve a la poner Qué bonito Vuelve a la poner Quítate la blusa Que te la quiero ver Quítate la blusa Vuelve a la blusa Qué bonita Vuelve a la poner Quítate la blusa Vuelve a la poner Quítate la blusa Quítate la blusa Que te la quiero ver Qué bonita Vuelve a la blusa Vuelve a la poner Qué bonita Vuelve a la poner Vuelve a la poner Quítate el bikini Que te la quiero ver Quítate el bikini Que te la quiero ver Ahí Qué bonito Vuelve a la poner Qué bonito Vuelve a la poner Qué bonito Vuelve a la poner Vuelve a la poner Vuelve a la poner El alimento Vuelve a la poner Es un vacilón Vuelve a la poner Vuelve a la poner Es el pito De mi carrito Que suena así Es el pito De mi carrito Que suena así Tiene buena Fue el rango y muere la batería, fue el nombre de calcio y por la batería. Y el mismo problema, que en este cambio, me uno la charleta y hace un desagüe. El sentito de mi carrito que suena así. 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 A ver una foto con la festejada. A ver una foto para subir a la página luego. A ver, mírela. Aquí doña Inés. Aquí estamos, aquí estamos amigos en Chumbítaro, Michoacán. Festejando el cumpleaños de doña Inés. Doña Inés Beltrán Morales. Página Chiro A informando. Los invito a que nos sigan en la nueva página de Chiro Cárdenas. Chiro Live en Facebook. Instagram, búscame como Chiro Cárdenas. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Grabando equipo así. Ok. Dos. 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 Música Chuguitaro Michoacán Página Chiroa Informando para todos ustedes Que si de favor Vas a asismar la comida aquí atrás Claro que si vamos a firmar la comida Vámonos pues Ay perdón A ver vamos a buscar la comida Que por acá Que les grabemos la dirria No se que tienen por acá por este lado Las vaporeras Hasta el tope Que dicen buenas tardes Como están Mira nomás las vaporeras de birria Donde prepararon esta birria Que no nos tienen chance y acabamos de arreglar Ah si puede Ahorita Ahorita que De donde trajeron la birria De donde la prepararon En el coajilote Orale En el coajilote trajeron la birria de allá Eso Aquí estamos en casa Doña Inés Yo voy a comer por ellos Saludos a mi tía Daniela Dice de parte de Ana Y Rigo Olivares Saludos a todos mis hermanos Están allá viéndonos en este momento ¿Tú eres Daniela? Eso Daniela Eso Daniela Daniela Romo La más chica de todos Yo le mando un saludo a mi hermana Floriberta Mi hermana Juanita Mi hermano Daniel Y todas mis sobrinas Y mis sobrinos Los quiero mucho Que le mando un abrazo De parte de Dígales De su Alicia Villaneda Eso doña Alicia Villaneda Y acá está mi amiga Marcelina Gracias Un saludo para mis hermanos Martín Barrio Bruno Barrio Todos mis sobrinos Y aquí andamos ayudándole a la comadre Daniela Y un saludo especial para mis hijos Guadalupe Benito y Miguel Benito y mi nuera Eso Marcelina Marcelina Barrios Echándole la mano para que ella me la eche Para ahora 30 de abril también a mí Y va a ir Chiro también O cómo le vamos a hacer ahí A ver cómo le hacemos Patrocinadores Patrocinadores A ver dónde están Chiro le va a patrocinar una hora también Si lo invitan Eso Bueno vamos a buscar la fentejada Vamos vamos a buscarla Vamos atrás de Daniela Vámonos por acá Vámonos Vámonos por acá Conéctese Conéctese Familia Amigos Nos saludamos desde Chumbítero En el municipio de San Lucas Estado de Michoacán México Y placer Pero obviamente Pájila Chiro Al formando Para todos ustedes El día en que Tu naciste Me nacieron Todas las flores Y en la tela Del autismo Cantaron los Ruiseñores Y en la luz El día en el día El día en odio Levantate de mañana Felicidades doña Inés Felicidades Felicidades Quisiera hacer el solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostarita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro ¿Y ven? Y venirte a saludar con la música del cielo Con la música del cielo Cuida de mañana Y a la luz el día lo odió, levanta que de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos, una es para saludarte, y otras para decirte al niño. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Ándele! Los aplausos para la festejada, para la compañera, para doña Inés, que trae hartos billetes, y los que faltan. ¡Ándele con gusto, pues felicidades, para que se la sigan pasando lindo, que sigan conviviendo la festejada, a todas las familias que están presentes. Para ella, hoy que estamos en fiesta, todos reunidos en estos momentos. Gracias a todos por comentar, gracias por saludar a la festejada. Gracias por sus comentarios, por sus saludos. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Con gusto señores Este día de placer tan dichoso Losertos se encuentren gustos Y tranquilos, tu piel y corazón Solamente un recuerdo ha quedado De un canso que el fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Que son amigos, parientes y yo Que son amigos, parientes y yo Inés hoy en su cumpleaños Felicidades y se la pasa contenta y alegre Así que vamos a ponerle la música A los tebitas De María Inés Para que se la sigan pasando A todos los presentes Con gusto Para que se la sigan a bailar a la festejada La sacan al centro de la pista Y que se pongan a bailar Denle de beber para que se borrache Para ver si le quitamos los galletes Tus hermanas y tus sobrinos Te están mirando Ahí están mirando Ahí están mirando Ahora se vamos a ir Sácalo y a arroquecer María te manda salud María Rebollar Tus sobrinas Tus sobrinas Tus sobrinas Los sobrinos Los sobrinos Y no Los sobrinos Ni Hola, mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Hola, mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. La tuya que yo traigo es el ritmo de Colombia. Estos besos que yo canto son el canto de mi cumbia. Gracias, te ríeo. Pasta norte, son un ritmo universal. Es el canto de mi cumbia. Rico, 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 rico. Baila, mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doña Inés le llega un saludo, dice, Chiro, dígale a mi tía Inés, feliz cumpleaños de parte de Azucena, de parte de su hermana Berta y Leonegario Avellaneda. Gracias. 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 Saludos de María Inés Rebollar. Saludos a Marcelino de parte de Liz Valdés, Jaime. Gracias. 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 Saludos también. Gracias. 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 Saludos a todos los que nos están comentando. Saludos a todos los que nos están comentando. Mi corazón se estremece, yo empiezo a nadar a mudear. Y aparece que le digo que no la puedo olvidar. Mi corazón se estremece, yo empiezo a nadar a mudear. Armando Guzmán, saludos desde Colima. ¡Suscríbete al canal! Armando Guzmán De todas las que yo miro hay una que quiero más. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro hay una que quiero más. Con la del moñito rojo me quisiera yo casar. De todas las que yo miro hay una que quiero más. La del moño colorado. Armando Guzmán De todas las que yo miro hay una que quiero más. tarde con gusto, así que vamos a avanzar. Ándale pues, qué bonito, qué bonito que ya estén disfrutando de los temas, claro que sí. Allá para todos los presentes, para la festejada doña Inés, ojalá se la esté pasando de lo mejor hoy en su día, claro que sí. Seguimos avanzando con los temas variaditos. Hay saludos para todos los que nos están mirando, ya son 1.600 en vivo. Saludazos allá para todos los que están en la transmisión en vivo, claro que sí. 1.600 gentes. Ándale pues, seguimos avanzando ahí con los temas. Se nos comentan en diferentes partes de la república. La gente de China, México, Estados Unidos. Ándale. Ándale pues. Bastantes paisanos en Texas, Florida. Allá para la gente de Texas, para la gente de Florida. Para toda la gente de la república, claro que sí, para Georgia. Ahí le manda saludos, Pepe, Locoa, saludos a la banda. La voz de fuego. Ándale pues. Hay saludos para C.F. Maldonado que está por allá, míralo. Ándale pues allá para C.F. Maldonado. Cantantes de los renegados. Y vienen llegando los invitados. Mira nomás, pura familia. ¿Cómo se llama el muchacho? Ándale pues, hay unos seguimos temas. Para la festejada. Jesús, llegó Jesús. Para los presentes. Sobrino de la festejada. ¿Verdad? Para la gente que va llegando también, claro que sí. Ándale con gusto, para que se la sigan pasando lindo, que sigan conviviendo. Vamos a continuar, vamos a proseguir con la música, con las canciones bonitas, varieditas para ustedes, para saludarlos y que se la sigan pasando lindo, que sigan conviviendo todas las presentes, todas las familias que están con nosotros, que nos han acompañado. Vamos a avanzar, vamos a proseguir con la música. Silvia, claro que sí, Tabasco, Michigan, Estados Unidos, Hipólito. Y que se la sigan pasando lindo. Tejupilco, Estado de México, saludos, Fidencio, Jaimes, Guadalajara, Jalisco, Jorge, Tepostillo. Ahora es a bailar, la música es por ustedes. La música es por ustedes. Sabiendo que esta es la despedida. Quisiera que te llamaras mi dolor, pero tan solo te llamo mi vida. Me dejas bien tranquilo y te vas, así yo esperaré hasta el día. En todo el día no voy a despertar, para pensar que sigues a mi lado. Mi alma poco a poco se hundirá, en el abismo de los olvidados. Mi corazón prisionero será, conforme tú te vayas a la luz. Chiquita. 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 No quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te rogeras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche pueda terminar A ver pues, seguimos avanzando Con los temas de adentro Que bonito, que bonito que estéis disfrutando de la música Para la festejada doña Inés Para los presentes, claro que sí, para Chiro Seguimos avanzando ahí con los temitos Para la cumpleañera Para doña Inés Y para toda su familia Que lo están acompañando Que se la sigan pasando Lo lindo, que sigan conviviendo A lo grande Todas las familias que están con nosotros Que nos siguen acompañando Así que vamos a continuar Vamos a proseguir Vamos a proseguir con la música Con las canciones bonitas Con las canciones bonitas Para saludarlos Para que se la sigan pasando Lo lindo Lo lindo Todos los presentes Que están con nosotros Que nos siguen acompañando Así que vamos a continuar Gracias a todos los que estén ahí conectados Aquí seguimos Aquí seguimos Saludándolos desde Chumbicharo Así que vamos a continuar Nos vamos a seguir con la música Con las canciones bonitas Disculpa Está haciendo bastante aire Vamos a la música Para que se la pasen contentos Debido a que el aire está Pues moviendo mucho A la antena Soy el más poderoso de todos Y yo nunca me he presumido No se va a dar el sonido No se vea que Cuando en Estados Unidos Ahí comentenlos Cómo se miran Comentenlos Que siguen ahí conectados Cuando me paso muy tranquilo Soy el más poderoso de todos Y yo nunca me he presumido No se va a dar el sonido No se va a dar el sonido No se va a dar el sonido Aquí en Culiacán Yo soy el rey Y por mí Culiacán Es un aso muy tranquilo La amante siempre me trae el brazo Porque somos muy buenos amigos En el día de hoy Saludos María Beltrán Tu hermana María Beltrán María, mi hermana Te manda saludos Gracias, gracias Lindo, ahí me lo he dicho Lindo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me gusta Con su rendimiento lo han buscando Cuando de los locos se me asusta Mi control trae armas poderosas Misiles bazookas plebadas suicidas Vale más que no me han de buscarme Porque no se la van a acabar Esta jornada lo soy muy valoso Cabezas se empiezan a rodar Un saludo para toda mi gente Arriba la sierra y también Culiacán Paso a paso Subí la escalera Muchos años Tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Y allá arriba Y allá arriba los miro callar Sigo siendo el más chico de todos Soy el Mario Zambala Y mi amo Ismael Y allá arriba los miro calles Y allá arriba los miro calles Pero si es para que se la sigan pasando lindo Ahora está la pista Hay que seguir bailando Nos vamos a ir poniéndose apateaditos Para que se vayan poniendo a disfrutar Se vayan poniendo a bailar Se vayan poniendo a gozar Todos los hermanos presentes Para los amigos Y ya pasan a retirarse A buen temprano Dicen que el que temprano se lava Temprano se seca Y más con este calorón Que está haciendo Vamos con la música Con las canciones bonitas Dice así Dime morenita mía Dime si no me es lavar Como los marineritos Que navegan en la mar Dime morenita mía Dime si no me es lavar Como los marineritos Que navegan en la mar ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas embarcar Yo haré yo Cuando estés en la utama Si la 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 ¡Ramaela Valle, saludos! Lleva Cornejo, saludos Quisiera verte no hablarte Quisiera darte la muerte Y la vida no quitar Quisiera verte no verte Quisiera verte no hablarte Quisiera darte la muerte Y la vida no quitar Que yo, que yo Si no te lo sepa Me manda saludos Me manda saludos Tu duñeta Briseida Olivares ¿Eh? Briseida Briseida Olivares Me manda saludos Briseida ¿Tienes chelo? ¿Usted es chelo? ¿Helo? Me manda saludos Briseida Quiero una guerra contigo Quiero una guerra de abrazos Quiero un tío, un tío de besos Quiero un tío, un tío de besos Dejarte entre mis brazos Quiero yo, quiero yo Si tu tema se embarca Lloraré, lloraré Cuando estés sanando Tira-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tira-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tira-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- saludos para blanca de cuauhtémoc que no es blanca crees y mojica esto hermana el cuauhtémoc del guariche la madrina saludos hasta el palmero bailando la bichota que siguen conviviendo que sigan bebiendo las mujeres porque les duelen las rodillas saludos para la abuela y ya verán que al ratito la verdad la verdad es que esta zona cargando palos a josé deben de ser digeridas ándale para que se la sigan pasando el ritmo que sigan conviviendo que sigan disfrutando todos los presentes familias ahora es que no hay buen ritmo de cumbia para que se la sigan pasando el ritmo que sigan conviviendo está bien usted va a terminar bien y ellas no creo que también haganos con la música con las canciones para todas las amiguitas que quieren cumbias ahora es a la fiesta mujeres ahora no vayan a sonridos que les duelen las caderas enganch landscaping yo uncertain muchas gracias hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Ándale Chavo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 a ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! de coronación, la señora Marisela Barrios Marcelina yo decía que era Marcelina nomás que mire mal ándale Marcelina Barrios a ver cuál pedo si me he tomado el aplauso ándale doña Marcelina Barrios, ya ni quería pasar dice porque ya le había cambiado el nombre para él me le puse una cervecita también al chambelán de honor para que se le relajen los nervios eso sí denle para que se relajen los nervios no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A continuación vamos a pedir la presencia de su madre de anillo a cargo de la señora Rumalda Avellaneda. El aplauso, el aplauso Ahora vamos a pedir Su madrina de zapatos La señora Lucía Reyes El aplauso para su madrina de zapatos Que sean de plataforma alta, por favor De doble piso Que sean de doble piso Andele, ahí la acaban De colocar sus zapatos Andele, ahora vamos a continuar Su madrina de último juguete A cargo de la señora Braulia Jaramillo Andele, el aplauso Ahora la amiguita que va a pasar en su representación De su madrina Ahí le están haciendo la entrega De su último juguete Mira nada más El aplauso Ahora vamos a pedir que pase Madrina de regalo sorpresa La señorita Verónica Orrosquieta Andele, que salieron los coyotes Andele, a ver dónde le pone el regalo Andele, a ver dónde le pone el regalo Andele, a ver dónde le pone el regalo Ya le trajeron la silla Ya le trajeron la silla Ya le trajeron la silla Ahí sí va a venir la iguana En el regalo sorpresa Andele, ándale Andele, ándale ver qué sorpresas nos trae la madrina era que son dulces para guaches a los dulces cuidado no se vayan a ir los anillos en la cadena en el bolo de dulces ándale con fuerza dice a ver qué más ajá qué casualidad a la porra ándale a la porra Ándale, a ver ¿Qué es lo que trae el regalo? Ya se nos acabó el tiempo aquí Que saquen la tanga Por acá se escuchó una voz Oh, la tanda Qué pervertido yo Ándale Qué regalote Mañana va a amanecer en el lavadero A ver Ándale, ¿qué es? Para los zancudos Sí, ¿no? Ah, era la madrina Piensa en todo Ándale, era un jabón Un pan Ándale, era Crema y loción Todo junto A ver Ándale Qué cariñolón Con un diamante enorme Caray No vaya a salir en tiempos de relámpagos Porque Me va a caer un rayo, ¿eh? Ándale Que son unos aretes Ah, unos aretes El aplauso Que se escuche Para su madrina De regalo Sorpresa Viene la foto Del recuerdo Ándale Ándale A ver Ahora vamos a pedir La presencia De sus padrinos De brindis La señora Matilde Caramillo Ándale Ándale Y van sus padrinos De brindis Ok, le hacen la entrega del brindis El brindis va a ser más al ratito O es de una vez De una vez Ahorita Ok, pues entonces Hábanos con el llenado De las copitas Para la quinceañera Y su chambelán de honor A ver Que los padrinos Se pasen a brindar Que gusten A ver Los padrinos Que pasen a brindar Madrinas Andale Andale Los padrinos Las madrinas Las madrinas Se pasen a brindis Los padrinos Los padrinos Sonidos Que pasen a brindis Ándale, ya están haciendo El llenado de los vasitos Y de la copita Ándale, apúrenle Porque si no se le van a acabar las horas a Chiro Ajá, sí, aquí nos vamos a quedar Ándale, mi amigo, no puede faltar el anzuelo Ustedes me dicen cuando ya estén listos Ok, pues vamos a brindar Por un año más de vida Doña Inés Que está cumpliendo el que Dios me está dando licencia Y pues vamos a decir a la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Decimos salud Y hasta el fondo Y esos aplausos que se escuchen Para la cumpleañera Por el brindis de sus 15 años El muchacho Ándale, vamos a pedir A su madrina de mono De monos Señora Juana Barrios No te preocupes No te preocupes, madrina Tú eres madrina Tú puedes desbaratar la casa si quieres Querías trabajo, ya lo tienes Ándale A ver A ver A ver Su madrina De monos Señora Juana Barrios Juana la una Juana las dos Ándale Ahí vienen Los monos Y quién va a participar Las madrinas Obvio A ver Pásenle madrinas Pásenle Amigas de la cumpleañera Para que le hagan el baile De los monos Y ahora sí Cumpleañera Háganse más en el centro de la pista Porque si no Nos van a poder darles la vuelta A ver A ver Participen Pásenle Hay harto pan A ver Pásenle Porque se me acercaba el tiempo Mariana sí Vamos a acabar con el programa Y nos vamos a ir al descanso Ya la madrina Como ya Tomó los globos Ahora ya no quiere pasar a bailar No pasa nada ¿Por el otro? Dale Dame la orquina ¡Échale! Ahora pues Ya están listas Vamos a bailarle A la festejada Y al chambelán de honor El baile de los monos ¡Échale! 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 ¡Gracias! 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 Esta bonita fiesta de Doña Inés Se murió todo Se acabó Abre el voz con la iguana Dicen que las señoras quieren bailar la iguana Ahorita vamos a ver si es cierto ¡Ah! ¡Nos dicen! A ver mujeres pelebantes A bailar con la iguana A la cumpleaños ¡Gracias! 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 A ver, las damas que me quieran bailar de iguana ¡Gracias! ¡Al suelo pues! Señorita va a bailar Chiro A ver, ¿quién dijo yo? Oye, 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 que igual es tan fea Miren cómo se menea Oye, oye, que igual es tan loca Miren cómo abre la boca Oye, oye, que se sube al palo Oye, oye, que ya se subió Oye, oye, que busque su cueva Oye, oye, que ya la encontró Oye, 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 que se metió en ella Oye, oye, que ya se metió Ya con esta me despido La ibanita se acabó Ya con esta me despido La ibanita se acabó Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Oye, oye, que igual es tan fea Miren cómo se menea Oye, oye, que igual es tan loca Miren cómo abre la boca Oye, oye, que se sube al palo Oye, 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 que ya se subió Oye, oye, que busque su cueva Oye, 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 que ya la encontró Oye, 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 que se metió en ella Oye, oye, que ya se metió Oye, 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 que ya se metió en ella Altera, vamos a ver si es cierto, pues Leesa Oye, oye, oye Oye, oye 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 ¡Échale! ¡Dene, más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Acá arriba! ¡Dene, déjene, déjene! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ándale el aplauso! ¡Mirá! Yo no sé qué relajo se trae Eran dos en uno Boda Y quince años Pero entonces la boda fue con la señora Porque el champelano estaba ahí en la víbora Era pues Cielos Ándale, bueno La cosa es que se diviertan Vamos a seguir adelante con el programa A ver La madrina de tres Este es Bien Acá algo de Oliva Y señora Por acá Olivia A ver Ah Por eso estoy engordándome Cómo las letras No, las puras letras Ándale Ándale Sin miedo al éxito Ándale Si no caben aquí Váyanse ya al crucero Para que se vengan bien ¡Ahí se la hacía para que se viense acá! ¡Dani! Dice que la veamos Ya ¿Cumbia? Ah, bueno Pues entonces vamos a podernos a la cumbia ¡Ahí se la hacía para que se viense acá! ¡Suevecito! Juevecito 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 ¡Suevecito! ¡Pene! ¡Pene! ¡Ándale! ¡Aajude! ¡Aquí es nuestro mamá! ¡Venga arriba yo! Contaré la historia de una muy divina persona Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con el amor Ya dio para los bailes y se compró una botilla Ya dio para los bailes y se compró una botilla Se arranca la banda con la primera canción Y Nacho de Mojón lo convocía bailador La gente venida y le empieza a gritar La mona machona la gente puede igualar La mona machona la gente puede igualar La mona machona la gente puede igualar Y la gente le grita Tome con el pranchón Tome con el pranchón Tome con el escaradito Y la chona se mueve Ani va con el toque Que ella baila de todo Porque me da su trote Contaré la historia de una muy divina persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Ya dio para los bailes y se compró una botella Ya dio para los bailes y se compró una botella Tiene que la banda con la primera canción Y Nacho de Mojón lo convocía bailador Y Nacho de Mojón lo convocía bailador La gente la mira y le empieza a gritar La mona machona la gente puede igualar La mona machona la gente puede igualar Y la gente le grita No me falta la chona Con el acto para citar Y la chona se mueve Ani va con el toque Que ella baila de todo Que ella pierda su trote Y sigue bailando Hacela Brinco Y échale Cintura y cadera Cintura y cadera Me la pongo pa Me la pongo pa Me la pongo pa Me la pongo pa Echale Brinco Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!